Y lo crucificaron. Dicen escuetamente los evangelistas. Había llegado el momento terrible de la crucifixión. Y Jesús fue fijado en la cruz con cuatro clavos de hierro que me taladraban las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra. Pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación. Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. El suplicio de la cruz, además de ser infame, propio de esclavos criminales o de insignes fascinerosos, era extremadamente doloroso, como apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve a compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos. Pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz, necedad para el mundo y salvación para el cristiano. La liturgia canta la paradoja, dulce esclavo, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Jesús muere en la cruz. Desde la crucifixión hasta la muerte, transcurrieron tres largas horas que fueron de voltar a agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escaños contra el crucificado. Si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. No tienes perdón de Dios. Este que está aquí no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En verdad te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Tengo sed. Acercaron el vinagre mezclado con miel y se lo dieron a beber. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Hijo mío, hijo de mi alma. A los motivos de meditación que nos ofrece la contemplación de Cristo, agonizante en la cruz, lo que hizo y dijo, se añaden los que nos brinda la presencia de María, en la que tendrían un eco muy particular, los sufrimientos y la muerte del hijo de sus entrañas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.